Andaba triste Con unas cheves borretos besos Y tus caricias con tequila Muchos te querían Tú sabes cuánto te querían Viste el pretexto de mi parraza Un aliciente pa' disfrutarlas Y aprendí chiquilla a gozar la vida Y logré olvidarte con cheva y tequila Qué chulada mi Mike Y rásquele bonito Kevin Y que se oiga bonito esa coche Víctor Ay que no quiere Colchado Hoy nomás como chile se saca mi hern Y puro Energy Boss Con unas cheves borretos besos Y tus caricias con tequila Muchos te querían Tú sabes cuánto te querían Viste el pretexto de mil pajatas Un aliciente pa' disfrutarlas Y aprendí chiquilla a gozar la vida Y logré olvidarte con cheva y tequila Y logré olvidarte con cheva y tequila Andaba triste Pero ya no Gracias ¡Gracias!